Hoy tenemos nuestra reunión mensual y como vos bien lo estás diciendo, en compañía de profesionales, excelentes profesionales, algunos que ya hace años que nos acompañan, otras nuevitas que las estamos incorporando, pero no, muy satisfecho por el trabajo y bueno, para brindarle a la comunidad un poco más de saber, de que entiendan lo que es la ciliaquía y en este caso, con un tema puntual que es la ciliaquía y la tiroides. Por eso es el motivo de los profesionales, tanto del doctor Ariel Cuadrado como las licenciadas Cristel Cruz y Claudia Quinteros. Bueno, buen momento para sacarse las dudas, para todo aquello que va surgiendo en el año, aprovechar este tipo de oportunidades. Exactamente, esa es la idea, de que aprovechen esta oportunidad que tienen, esta charla que es libre y gratuita, de exprimirlos al máximo, de sacarse las dudas, de charlar con ellos o por lo menos escucharlos y conocer bien lo que es la ciliaquía, lo que es la tiroides, cómo enfocar las enfermedades, pero también acompañada desde el ámbito nutricional. En esta oportunidad venimos acá con la Presidenta de la Asociación de Celiacos, colaborando junto con mi colega, en estas charlas informativas, justamente haciendo hincapié en la importancia de la alimentación, el cuidarse. También, como decía el doctor, es una enfermedad subdiagnosticada, entonces también a veces se confunden ciertos diagnósticos. Y bueno, acá el aporte de nosotras, las nutricionistas, en esta oportunidad que nos convoca, es que vamos a hablar sobre la enfermedad celíaca relacionada con otro tipo de enfermedad autoinmune, que es la patología de la glándula tiroidea. Bueno, para esto es importante, decíamos en un principio, sacarse todas las dudas, aprovechar, consultar, llevarse, bueno, de alguna manera las herramientas para mejorar un poquito la calidad de vida. Exactamente, bueno, esa es nuestra finalidad. Así que bueno, esperamos que este encuentro sea fructífero. Ya, como le vuelvo a repetir, venimos anteriormente, tuvimos mucha participación, y la gente cada vez se va acercando más, va preguntando más, se va interesando más, interiorizando más, lo cual esto es muy importante. Y también déjeme agregar que, bueno, nosotras al hacer consultorio particular o hacer atención primaria, hemos detectado acá, por lo menos en la ciudad de Río Gallegos, muchos casos de personas con hipotiroidismo, ¿sí? O sea, tenemos el hiper y el hipotiroidismo, pero se caracteriza el hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también rever, porque a veces se diagnostica primero la patología tiroidea, y después, según, a veces cuando la medicación, en forma sintética, no genera un efecto deseado, ¿sí? Vemos que los niveles siguen iguales, ¿sí? ¿Qué se hace? Bueno, se deriva, obviamente, que la pesquisa la debe realizar el médico experto, en este caso el gastroenterólogo, para sugerir, digamos, una biopsia intestinal y ver qué es lo que está pasando con esa medicación que puede llegar de que no se llega a absorber.